Hay una noticia que se ha hecho viral por diferentes medios y tuvo que salir el Papa Francisco a pedir disculpas y decir que le ha regado que cometió un error por haber hecho un comentario un poquito que le ha afectado a la comunidad LGBT y muchos están diciendo que es un comentario homofóbico. Y automáticamente el Papa Francisco ha salido a pedir disculpas públicamente y ha dicho que de alguna manera se equivocó y creo que esto es lo más bonito de los seres humanos, el poder aceptar cuando la regamos, el poder decir sabes que a lo mejor lo pensé. Porque dijo una frase, no la quiero decir, una frase que automáticamente la tomaron como un insulto y que es una palabra que está insultando a que suena homofóbica. Y muchas organizaciones que apoyan a lo que es el grupo LGBT están diciendo que la regó el Papa, pero el Papa salió a pedir disculpas, dijo que fue un comentario mal dado, que lo disculparan y que no debió de haber hecho ese comentario. Y creo que la sociedad entera nos hemos abierto muchísimo más. Tenemos que ser tolerantes con todos los seres humanos que estamos y con diferentes mentalidades, creencias. Creo que tenemos que ser un poquito más abiertos en general. No podemos cerrarnos tanto. Si yo la verdad, creo que las religiones tienen que ser un poquito más tolerantes y el mundo que vivimos es una realidad y no lo podemos cambiar. Obviamente tiene que haber respeto y yo la verdad digo que bueno que el Papa salió a pedir una disculpa y decir que se equivocó. Ahora yo si le pido a la gente que vaya a comentar esta nota que estoy dando, háganlo con todo respeto. Si quieren dar su opinión libremente, creo que podemos dar lo único que de esta específicamente esta noticia les pido que hay que ser coherentes. Y por favor, si vas a dar un comentario que se ha pegado a lo más cercano a la realidad y con respeto, sobre todo porque no es una noticia y yo no quiero ser parte que se preste una controversia. Las noticias se dan y tenemos que hablar de ellas, pero con el respeto y creo que lo estoy haciendo de esa manera. Saludos de antemano y el respeto al derecho ajeno es la paz. Saludos. Saludos.